Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx A ver, Terevale, la forma en que mucha gente, por incultura, por ignorancia, por ser parte del pueblo bueno y sabio, están agrediendo a enfermeras, están agrediendo a médicos, eso no es de pueblo bueno y sabio, pero ya son demasiado los ataques que se han perpetrado contra enfermeras, contra personal médico, doctores, gente que trabaja en hospitales, cuando sube que a su camión, que a su combi, que van en la calle y disparecemos un país de salvajes, por más que los quieran vender a otro cuento. Así es, Eduardo. A mí me parece lamentable que mientras en otros países se reconoce la labor de los médicos, tú lanzaste una iniciativa que, como vemos, no tiene eco, desgraciadamente, de que saliéramos a las ocho de la noche a aplaudir a médicos y enfermeras. Nadie, nadie les vale. No, les vale. En cambio, en otros países... Dicen que son muy solidarios cuando hay terremotos y todo el asunto. Mira, entre comillas. Sí, y aparte está tan polarizada la población que ni siquiera nos damos cuenta que esas personas no solamente están poniendo en riesgo su vida para cuidar a otros, sino están poniendo en riesgo la vida de sus familias. Cuando ellos están todo el día atendiendo casos de coronavirus, regresan a sus casas con el pánico de haberse contagiado y de contagiar a sus hijos, a sus papás, a sus hermanos. Los ataques que ha habido, no solamente en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Jalisco, en Tamaulipas, etc., pues les quiero decir que han sido realmente una afrenta para este personal. Agarran cloro y les echan cloro en la cara y en el cuerpo... No tienen madre, la verdad. ...para desinfectarlos. Y les dicen, y da gracias a Dios que fue cloro, que no fue ácido como aquel terrible caso que recordamos de una chava en Puebla que un diputado del PRI le hizo eso. Ahora, ¿cómo es posible que no tengamos siquiera la solidaridad humana con unas personas que están arriesgándolo todo por nosotros? Porque además no tienen el equipo necesario. Se ha armado un lío en las redes con relación a esto del equipamiento médico. A mí ayer me llegó un video de Derbez, de... Ay, no me acuerdo cómo se llama. Eugenio Derbez. El otro. Sí. Sí, pero es un actor reconocido y es un cuate bien, digamos. Y me llegó un video de él diciendo que en Tijuana, en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues no había todo el equipamiento que se necesita, tapabocas, pantallas, batas, zapatos, porque los médicos se tienen que poner zapatos también como si estuvieran en un quirófano, gorros para la cabeza, para el pelo. Bueno, en cuanto mandó eso Eugenio Derbez, pues inmediatamente salió una doctora a decir que no, que eso no era cierto, que ta, ta, ta. Está muy polarizada la situación. Ya no sabes realmente qué es verdad y qué es mentira. Las fake news de un lado y del otro siguen. Y yo creo que este no es un asunto de políticos. Este es un asunto de seres humanos. Sí, ¿qué pasa también, Tere? Que todo el mundo agarra algo que está en Internet. Como salió ahí de un médico, estaba en el centro médico de Guadalajara. Yo, a una persona que conozco, se fue a averiguar si existía este doctor en Guadalajara. No existe ese doctor. Existe alguien que tiene el mismo nombre, que tiene un centro privado para donde pone a dieta, etcétera, etcétera. Pero circuló como en fuego esto, porque nadie verifica. Ah, y te voy a decir qué está pasando. Si yo estoy de acuerdo con lo que me llegó o vi en Internet, lo voy a retuitear, le voy a poner like en Facebook. ¿Por qué? Porque refleja lo que yo pienso. Sí, Eduardo. Y nadie verifica, nadie verifica. Ahí dicen, ¿por qué no retuiteaste esto? Porque no existe el doctor. Y cuando los médicos de Tlalpan salieron a decir que iban a hacer una protesta porque no tenían equipamiento, las redes sociales dijeron, es falso. Y luego, evidentemente, nos dimos cuenta que no había equipamiento. Ahora, yo lo que pienso es, ¿cómo es posible que hemos llegado a esto? Y aquí sí apelo no a los de Morena, a los del PAN, a los del PRI. Apelo a que todos somos seres humanos. Todos tenemos que ayudarnos. Todos tenemos que ayudarnos para sobrevivir. Besos y abrazos. Estoy de acuerdo. Besos y abrazos. Así que combatir también a la delincuencia. Somos seres humanos todos. No, Eduardo. Hay seres humanos que son ruines, que son malos. Por favor. Por sí, Eduardo. Obviamente. Por favor. Yo conozco muchos, muchos egoístas malos. Los conozco, ¿sí? Ignorantes. Pero ¿sabes una cosa? Ignorantes. Yo creo que ahorita lo que tiene que sobrevivir de todo esto es que veamos el riesgo en el que están poblaciones como los policías, que no pueden también decir que no y que salen a la calle, como las enfermeras, como los cuidadores, como los médicos. Genia López-Rababán. Sí, solamente acompañando la preocupación de Tere, que me parece que es necesario decirla, y decir que las iniciativas como las tuyas, decir, oigan, a las 8 de la noche salgamos y aplaudamos donde estemos a los médicos. Esa es una forma de hacer ver lo que está pasando, yo diría, en más de medio millón de mexicanos que están saliendo a su casa a arriesgar su vida, la de su familia, para ir a salvar a otros. Para eso se requiere corazón, se requiere vocación, se requiere espíritu de servicio y espíritu de lucha. Si teniendo todo eso, en lugar de reconocerles y de aplaudirles, les avientan cloro, me parece que es una muestra muy inhumana de agradecimiento. Pero eso refleja, lo siento, eso refleja el nivel a veces de bestialidad que hay en este país. ¿Por qué creen que tenemos tantos muertos? ¿Por qué creen que este país está asumido en tanta violencia? Por un solo hecho, que nunca se erradicó. Este país es muy violento. Pero lo estamos viendo con esta gente, que seguramente Tere, Kenia, José Luis, Luis Ernesto, esta gente que agrada a los médicos, por un lado dice, me vas a contagiar, y muchos de ellos después estará en el desfile del Viernes Santo. Porque hay una gran ignorancia. Pero hay que decirlo. La gente no agrada la onda que esto es grave. Pues, ¿sabes qué? Hay que decirlo una y dos veces. Una y mil veces hay que decirlo. Porque es algo que nos autodestruye. Quedarse lo que se necesita, Tere. Respetar a los médicos. Y a esta gente que agreda, se las lleven al tanque. De acuerdo. Eso es lo que deberían hacer. Porque no pasa nada. En este país no puedes agredir a policías, a doctores, a médicos y enfermeras. Y no pasa nada. Así es. Y a los soldados de la Guardia Nacional, los ves trabajando en la calle y en todos lados. Muchos no tienen máscara, máscara en cubrebocas puesto. No tienen guantes, no tienen cubrebocas, no tienen carenadas. No quieren servir, porque si no lo hacen, los fastidian. Hay que decirla. ¿Tú crees que muchos médicos y enfermeras están ahí porque no más quieren salvar a la humanidad? Están porque si no van, las corren. Por favor. Pero claro, Eduardo. Porque están mandando a esta gente como un soldado sin fusil a la guerra. Sí, totalmente de acuerdo. Pero también hay que reconocer que más allá de ganarse el sueldo para comer, están haciendo una labor muy importante. Está muy bien. Y nadie les quita el mérito, Tere. Pero ¿sabes qué? Es injusto. Es muy bonito. Nosotros en la comodidad de nuestras casas, ¡ay, qué padre! Están sirviendo al pueblo. A ver, pongan esto, es un cubrebocas, y váyanse a un hospital de voluntarios. Así es. A ver, no lo hacemos. Claro que no. Y muchos de estos lo hacen porque lo hacen coaccionados. Pero yo creo que sí. Yo he hablado con varios makes, me dicen, Eduardo, yo si no voy, me corren. Sí, José Luis Roberto Kix. Bueno, yo creo que... José Luis Roberto Kix. Los agreden, Eduardo. Al contrario. A ver, José Luis Roberto Kix. Déjame darle un giro. Creo que es importante empezar a apuntar de cómo nos vamos a ver en las próximas semanas. Y las próximas semanas, el reacomodo de las actividades económicas no va a ser de un switch, va a ser de un tablero de control con varios circuitos. Y regreso al comentario que hacía Tere Vale de los tests. Hay un tipo de test o de pruebas que se van a empezar a hacer o se van a tener que empezar a hacer, que son pruebas no para detectar si tienes, sino para detectar si tuviste en algún momento el coronavirus. Porque precisamente... Checarlos los anticuerpos, ¿no, Tere? Checarlos los anticuerpos. Así es. Vamos a la fase tres, que se nos dijo que sería hacia finales del mes de abril. ¿Cuál sería la fase cuatro, que ya es de una reincorporación de la actividad económica a la normalidad? Y vamos a volver a ver las pruebas. Hay que faltar, ¿eh? Hay que cantar victoria. Todavía falta. Pero hay una cosa que hemos estado discutiendo, pero creo que es importante ahorita. Todo esto que estamos platicando, nosotros vamos uno o dos pasos atrás de los demás países. Una de las cosas que no estamos haciendo, y ese sí es uno de los grandes problemas de la estrategia que trae el señor López Gatell, es ese segundo circuito al que mencionaba José Luis. Entonces, tenemos que empezar a pensar en la reincorporación de gente a las actividades una vez que termine, digamos, el pico de lo que es esta situación. De lo que estaba diciendo en este momento, José Luis, hoy en la mañana, casualmente, estaba yo leyendo uno de los periódicos internacionales y hacían referencia a lo que está pasando en Europa en este momento, particularmente en el Reino Unido. Y ahí están descubriendo que eso que estaba mencionando hace un momento, José Luis, probablemente no va a funcionar. Que no hay forma de determinar a través de este tipo de exámenes si efectivamente estuviste o no estuviste enfermo. La razón está dada porque no han descubierto correctamente el gen que permita identificar sin ninguna duda la situación. Entonces, un poquito, creo que lo que tiene que hacer nuestro gobierno es observar qué es lo que está pasando en otros lugares, incorporar ese aprendizaje y empezar verdaderamente a diseñar una estrategia distinta a la que hasta el momento lleva el señor López-Gatell. Y creo que ahí sí hay un problema. Un poquito, señor López-Gatell. Solamente decirte, mira, si en Corea se están haciendo 10 mil pruebas por cada millón y aquí 160, pues ya lo primero que pido es que de inicio tengamos pruebas. ¿160 mil en México? No, 160. Ah, sí mil. No, 160. O sea, allá estamos hablando de Australia, 12 mil. Alemania, 10 mil. Canadá, 9 mil. Y aquí, 160. Pero aquí se está construyendo un aeropuerto, una refinería. O sea, sí, es increíble. Eso es necesario. A ver, hablando de coronavirus y la canción. Hablando de... ¿A qué hay que hacer? ¿Nuestro tan sísmico, nuestro tren Maya y nuestro aeropuerto? A ver, hablando de lo que hablaba... Es un poco solidaria eres, Kenia. Yo creo que hay... De verdad es una vergüenza. Perdón. Hay gobiernos de los estados que sí se están preocupando por esto. El gobernador de Jalisco, el gobernador de Chihuahua, están haciendo esfuerzos por aplicar pruebas. Desde luego que lo que dice Luis Ernesto, digamos, tiene razón. Pero también lo que dice José Luis, en el sentido de que sí hay pruebas que te permiten rápidamente saber... Pero la cosa es que las haya y que haya dinero para comprarlas, Kenia. Porque todo en el mundo feliz es posible. Pero acuérdense que el virus... ¿Dónde están? ¿Cuánto cuestan? Y hay una demanda mundial por estas pruebas. Pero ya tenemos que ir a mensajes. Ya tenemos que ir a mensajes. Gracias, Tere. Gracias. José Luis, referente a cómo regresar, la pregunta es, muchos no van a tener a dónde regresar. Exactamente. Porque muchas mentiras van a quebrar y la gente va a llegar y no van a tener su trabajo. La pandemia económica de la que va a pasar. En Estados Unidos nos están sufriendo. ¿Crees que el México no? Vamos a los mensajes y continuamos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx